Un censo permite conocer con precisión los datos importantes que necesita un país para poder planificar su desarrollo en diversas áreas sociales y productivas y los expertos recomiendan que se lo haga cada 10 años. El Ecuador debía realizar un censo en el año 2020, pero debido a la pandemia no fue posible hacerlo. Por eso mi gobierno ha retomado la realización del octavo censo de población, del séptimo de vivienda y el primero de comunidades. Este será el primer censo en visibilizar a las comunidades de pueblos y nacionalidades con una visión verdaderamente intercultural. Tenemos que saber con exactitud los datos de todas las regiones de nuestro país que según el INE, antes de terminar el 2022, ya tendrá 18 millones de habitantes. Queremos que sean los propios ciudadanos levantando la información de su territorio en cercanía. Vamos a incorporar tecnología que nos permita entregar los resultados con mayor oportunidad, hacerlo mucho más rápido de lo que pudo hacerse en los años anteriores y quizás suplir esa ausencia de datos que tiene estos dos últimos años. ¿Cuáles son las ventajas del nuevo censo de población y de vivienda? No se paralizará la economía por un día. El país necesita mantener ese ímpetu de reactivación. Se contratará personal calificado y no se expondrá a los menores de edad que son estudiantes secundarios. La captura de los datos se realizará a través de tabletas electrónicas, lo que mejora sustantivamente la calidad de la información. Se podrá georeferenciar las viviendas asociando parte de la información de la vivienda con el territorio y esto podría ser una cuestión supremamente importante para la planificación local. Y luego tenemos esta posibilidad del censo en línea, que ahora a tiempo del operativo ya es una opción más amigable para el ciudadano. Gracias por ver el video.